Esta es la razón por la cual no cierras clientes de 3.000 dólares y cómo resolverlo. Entonces vamos a analizar los factores involucrados en cerrar un cliente de 3.000 dólares. Primero que nada, vamos a empezar desde el número final. Esto significa una venta que significa 3.000 dólares. Entonces vamos a ir hacia atrás de qué necesitas para cerrar este cliente de 3.000 dólares. Vamos a suponer que para hacer una venta, las ventas high ticket se cierran por llamada. Entonces vamos a suponer que necesitas conseguir unas 5 llamadas o 5 bookings en inglés. Entonces necesitas 5 bookings o llamadas para cerrar una venta. Esto es un porcentaje de conversión del 20% de cierre de venta. Luego tenemos que para conseguir 5 bookings calificados, generalmente necesitas conseguir 10 llamadas, 10 bookings. Entonces estos son qualified bookings calificados y estos son 10 llamadas en total. Entonces esto obviamente es un aproximado, hay personas que el 100% son calificadas, hay personas que menos son calificadas. Cuando recién empiezas son la mayoría calificadas, cuando vas creciendo la mayoría no son calificadas porque vas más al volumen. Y luego para conseguir estas 10 llamadas calificadas, supongamos que necesitas invertir más o menos en publicidad unos, digamos, no sé, 500 dólares. 500 dólares, o sea que estamos hablando de un costo por llamada de 50 dólares. 50 dólares es el costo por booking o llamada. O si quieres conseguirlo de forma orgánica, para conseguir 10 llamadas necesitas enviar 500 mensajes. Y consiguiendo un porcentaje de conversión a bookings del 2%. Entonces aquí lo que tienes que analizar es las siguientes cosas. Estos son porcentajes de conversión aproximados. Y aquí lo que tienes que preguntarte es, ok, ¿estás invirtiendo los 500 dólares? ¿Estás enviando los 500 mensajes? Ok, ¿estás consiguiendo los 10 bookings? ¿Sí o no? Ok, bueno, fantástico. Conseguí los 10 bookings, conseguí las 10 llamadas. Si no conseguí los 10 bookings o llamadas, bueno, realmente va a ser medio complicado, ¿sí? Pero, ok, ya si conseguí los 10 bookings, bueno, conseguí al menos 5 calificadas, 5 que tengan dinero. Tenemos que tener en cuenta que cuando vendemos a 3.000 dólares podemos ofrecer un plan de pagos, ¿sí? Entonces, por lo menos 5 personas que tengan al menos en su poder para pagarte 1.000 dólares. Si a menos de 1.000 dólares no tiene sentido ofrecer un plan de pagos, puedes hacerlo, pero realmente se pierde el sentido del high ticket, ¿no? Entonces, por lo menos que tenga 1.000 dólares para pagarte en 3 pagos de 1.000, obviamente siempre vas a querer cubrir un interés para el plan de pagos. Entonces, conseguí al menos 5 llamadas con 5 personas que tengan 1.000 dólares. Y luego, las estoy cerrando al menos al 20%. Entonces, vamos a analizar un par de errores que pueden estar pasando de por qué no cierras este tipo de clientes. Primero que nada, no puedes estar cerrando este precio porque tienes problemas de mentalidad, ¿sí? Entonces, eso significa que no crees en ti de que puedes cerrar clientes a este precio. Eso hace que no confíes en ti y no cierres llamadas de ventas. O puede que las personas que lleguen no están calificadas, entonces tienes un problema de nicho y de mensaje, ¿sí? Eso significa que no estás hablando con personas que son tu cliente ideal y que tienen el dinero para pagarte. O puede que no estés cerrando ventas. Eso significa que tienes un problema de oferta, que la oferta no es irresistible. O puede que tengas un problema de proceso de ventas. O sea, que no estás realmente cerrando ventas porque tu proceso de ventas no es bueno. O luego puede ser que no estés consiguiendo la cantidad de llamadas a través de mensajes. Entonces tienes un problema de prospección o tienes un problema de contenido y conversaciones, ¿sí? No sabes cómo crear contenido que atraiga a tu cliente ideal o no sabes generar conversaciones que conviertan a esas conversaciones en llamadas. O, por ejemplo, no sabes cómo conseguirlas con 500 dólares. O sea, que tienes un problema de tráfico pago, ¿sí? Que puede ser un problema de copywriting, ¿sí? Y aquí también, y aquí también puede ser un problema de copywriting. Entonces lo que empiezas a hacer es que necesitas documentar todo esto en un dashboard con números que empieces a tomar tus decisiones en tu negocio en base a números. Que empieces a ver de todo esto numéricamente en dónde estás fallando y tomar acciones para mejorar eso. Porque realmente si no estás logrando los resultados que quieres en tu negocio es que no estás llegando a los números que tienes que llegar. Por lo cual realmente tienes que centrarte en trabajar en mejorar estos números a través de estas acciones que te acabo de marcar. Ahora, si quieres que te ayudemos con la mentalidad, con tu nicho, con tu mensaje, con tu oferta, con tu proceso de ventas, con tu prospección, con tu contenido de conversaciones y con tu tráfico pago, puedes agendar una llamada debajo de este link o yendo a sesionbh.com. Pero tocando el link en la descripción de este video vas a poder agendar una llamada con mi equipo en donde te vamos a decir cómo podemos ayudarte a resolver todo esto en tu negocio. Si te gustó este video simplemente activa la campanita y suscríbete para vernos en el próximo.